Muchas gracias. Trataré de ser muy clara con respecto a mi posición en este tema. No hay, en realidad, ninguna forma de que una auténtica consulta popular se realice en la forma como está plasmada en esta iniciativa. Es cierto que el Senado, una vez más, enmendó la plana en algunos temas, pero a pesar de los avances realizados en la minuta, la consulta popular sigue siendo en los hechos nada más que una malograda intención política. Lo cual no me sorprende. Es fruto de una iniciativa que nace como resultado de un proceso de reforma política que es apenas un parche para una herida profunda de nuestro sistema democrático. Los límites que se establecieron en el artículo 35 constitucional a los temas que potencialmente pueden ser sometidos a consulta, como los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplinas de las Fuerzas Armadas, la mayoría no son más que trampas que esconden la intención de dejar fuera cualquier posibilidad de realizar consultas en temas verdaderamente trascendentales para la nación. Por poner un ejemplo, quedaron fuera las reformas constitucionales en materia energética, candado que se impuso con toda la intención de evitar que los mexicanos opinaran sobre la reforma energética que se votaría tan solo unos días después. Luego de aprobar esta ley, el proceso de consulta popular tan esperado será el siguiente. Múltiples ventanillas para el ciudadano, una tras otra, que convierten en una tortura burocrática lo que debería ser el ejercicio de un derecho con el mínimo de requisitos posibles. Para dejarlo bien claro, permítanme leerles el manual de usuario para el ciudadano que quiere someter un tema a consulta. Primero, asista a la mesa directiva de cualquier cámara a presentar un aviso de intención. Segundo, la mesa verificará la validez del aviso y de aprobarlo emitirá un formato para la obtención de firmas. Tercero, junte 1.600.000 firmas. No olvide integrar el número identificador OCR de la credencial del lector de los firmantes. Ni se vaya a equivocar en un número o letra, porque de ser así, se declarará inválida. Cuarto, presente una petición formal de consulta a la mesa directiva de la cámara donde se dio el aviso de intención. Quinto, la Cámara verificará el total de firmas y las enviará al INE para que verifique su autenticidad. En caso de que el INE apruebe la petición, el Congreso enviará una iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el análisis de la constitucionalidad y validez de la pregunta. Nota, si en este punto la Corte desestima el sentido de su pregunta, regrese al punto número 1 y vuelva a empezar. Sexto, si la Suprema Corte aprueba su pregunta, la consulta se publicará y el Congreso emitirá la convocatoria correspondiente y notificará al INE. Séptima, una vez publicada la consulta, viene la parte más sencilla. Consiga que más de 31 millones de personas participen en la consulta porque eso es el equivalente al requisito del 40% de la lista nominal de electores necesarias para que sea válida. Díganme ahora, ¿quién de ustedes se anima a someter un tema a consulta? Diputadas y diputados, la democracia no se trata de algo que está plasmado en el papel, no es algo que se platica y se titula con nombres sacados de libros de juristas italianos o alemanes. La democracia o se ejerce día a día por el ciudadano o no existe. Igual que no existe justicia que esté en el papel pero no se ve en los juzgados, ni seguridad que esté escrita en los discursos de los políticos pero que no se sienten las calles, ni economías saludables que aparecen en los indicadores económicos pero no se reflejan en los bolsillos de las personas. Esta supuesta consulta popular tristemente es una apariencia, una simulación. Como lo ves también, y aprovecho para decirlo porque se acaba de votar en comisión, el seguro de desempleo que financiarán los mismos trabajadores a través de su fondo para la vivienda. Francamente, y concluyo, no sé qué me sorprende más, si la falta de voluntad del gobierno para empoderar a la ciudadanía y hacerla partícipe activa de la vida política del país o el enorme esfuerzo que hacen para aparentar que así es. Muchas gracias. Yo no voté por ti Yo no voté por ti Yo sí tengo memoria